Buenos días Buenos días, ¿qué va? ¿Tendrás chicles de avaro? ¿Le hago peso? Ajá ¿Y cuánto le pones? Nomás uno, porfa ¿Un peso? ¿Cuánto? ¿Un peso? ¿Cuánto? ¿Un 30 más chico? No ¿No tienes fereja? No sé si son pesos, son unos 500 ¿Se supone que deben de tener feria, güey? No mames, ¿qué hora son, güey? Son las 6 de la mañana ¿Pues es Oxxo? ¿Deben de tener feria, güey? No son un banco ¿Pero se compran un producto, güey? Mame, güey ¿Vas a un de verga, güey? ¿Sin modo? ¿Se le va a dar? ¿Una bolsita, por favor? ¿Una bolsita, por favor? ¿Una bolsita, por favor? Sí, güey Sí, güey Está bien ¿Vaya no pueden regalar bolsas, o qué? Sí, no, sí ¿Una bolsita, da? Sí, no ¿Vas a respeto, por favor? ¡Ay, cabrón! Me voy a salir ¿Cómo lo es? ¿Por qué? No, no, no... Gracias por ver el video